municipal. Como podemos ver, acá es cómo realmente se han recibido los ingresos en el UCI, el dos por millar, el UCI quienes están en el dos por millar se ha recaudado 27.260 quetzales con 29 centavos. Los que están inscritos en el régimen del seis por millar han ingresado 6.406 quetzales con 81 centavos y los que están registrados en el régimen del nueve por millar, que son alrededor de 2.415 ciudadanos, ha generado un total de 5.229. Hay multas del UCI del dos por ciento de siete quetzales con 15 centavos. Intereses del UCI sobre el régimen del dos por ciento, 20 quetzales. Intereses del UCI, nueve por ciento, diez quetzales. Otros impuestos, 655 quetzales. Luego podemos ver, Micao o Talco, dice acá, es un impuesto de 12 quetzales. A barroterías, dos, 150 quetzales. Cantinas, tres, 600 quetzales. Ferreterías, dos, 25 quetzales. Farmacias, siete, 2,160 quetzales. Tiendas, 69 tiendas, 1,595. Venta de materiales de construcción, uno, 120 quetzales. Pulperías, dos, 60 quetzales. Ventas de artículos, uno, 42,50. Otros establecimientos comerciales, 1,170 quetzales. Barberías, dos, 35 quetzales. Empresas de transporte, dos, 10,100 quetzales. Hoteles, tres, 2,050. Taxis, 1,000 quetzales. Empresas de transporte, 28,870. Parqueos privados, 1,265. Sanatorios privados, 2,000 quetzales. Panaderías y reposterías, uno, 240 quetzales. Talabaterías, uno, 50 quetzales. Viares, uno, 960 quetzales. Cablevisión, uno, 6,628. Otros arbitros municipales, 450. Valor, boleto de ornato, 147,799. Multa del boleto de ornato, 16,488. Licencia de construcción, 3,915. Otras casas y licencias varias, 6,100. Drenajes, 674 quetzales. Otras contribuciones por mejoras, 480. Arrendamiento de locales del mercado central, 125. Arrendamiento de locales, multas administrativas, perdón. Arrendamiento de locales, 69,600 quetzales. Multas administrativas, 24 quetzales. Multas de agua potable, 100 quetzales. Feria titular, 45,481 quetzales con 50 centavos. Otros ingresos, 77,223 quetzales con 22 centavos. Certificaciones de matrimonios, 35 quetzales. Licencia, 18,360. Concesiones de servicios de agua, 32,550. Instalación de agua potable, 50 quetzales. Reconexión de agua potable, 150. Traspaso derecho por servicio, 6 quetzales. Estacionamiento de vehículos, 25,950. Estacionamiento de fleteros, 3,400. Nomenclaturas, 5,440. Concesión de drenajes, 100 quetzales. Títulos propiedad de servicio de agua, 560. Otros ingresos por servicios administrativos municipales, 150. Venta de abono orgánico, 21 quetzales. Venta de árboles para siembra, 200 quetzales. Venta de naranja, 75 quetzales. Venta de otros productos agropecuarios, 7,144. Venta de agua potable para tanque, 24. de alumbrado público, 4,055,89. Venta de canón de agua, 325,215. Piso de plaza, 111,628.75. Rastros, 5,587. Cementerio, 13,190. Baños y sanitarios municipales, 7,200. Servicios de drenaje, 14,252. Peajes, 56,176.50. Intereses generados por cuentas monetarias, 19,341 quetzales con 27 centavos. Utilidades de empresas municipales agrícolas, 16,392.70 que hace el millón 134,434 quetzales con 58 centavos.